Que lo que penita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos cositas que hablar, ¿vale? Tenemos cositas que hablar porque Chavales, este año, el aniversario Ya sabíamos que iba a ser especial Pero no sabíamos que iba a ser tanto Gente, nos han anunciado Bueno, creo que está en las news Vamos a abrir la japonesa así rápidamente Nos han anunciado, chavales De que, nos lo anunciaron ayer De que vamos a tener un nuevo live streaming ¿Vale? Para enseñarnos las cositas que faltan Del aniversario, en plan de Esto no sé cuánto y cómo Lo van a alargar, no sé si realmente Nos van a hablar un poquito de la parte 3 Que ya es lo que más nos interesa a nosotros Aparte de los LR nuevos Que van a venir la semanita que viene, ¿no? Porque si este streaming lo tenemos el día 15 Me imagino que el día 16 Tendremos ya los personajes en el jueves Eh, en el jueves, el miércoles Tendremos ya los personajes en el juego Entonces, vamos a hablar un poquitín de todo esto Como siempre ya sabéis, chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like Toflama, suscribiros al canal Y todas esas cositas, ¿vale? Entonces, gente Eh, he dicho, sobre todo suscribiros, gente Que estamos muy cerquita de los 100.000 Entonces, chavales Eh, más que mirarlo desde aquí, ¿vale? Lo podemos mirar en Twitter Que es mucho más sencillo Y lo que puso por aquí es que literalmente es un factor, ¿no? Se vienen LRs de la parte 2 Bien tochos ¿Por qué sabemos que van a ser bien tochos? Porque es que literalmente es la primera vez Que van a hacer un live streaming Para enseñarnos cositas de la parte 2 O sea, eh, yo no sé si os acordáis, ¿vale? No sé si os acordáis de hace... De hace un tiempecín Eh, en los millones de descargas Tuvimos una encuesta La cual nos decía Eh, ¿qué os parecieron los banners de... Los banners de la segunda parte? ¿Tiraste? ¿No tiraste? ¿Qué te pareció? ¿Por qué no tiraste los banners? O sea, en plan de... Nos preguntaban en plan ¿Qué te gustaron más? Los personajes de la primera o de la segunda parte Y obviamente la gente dijo Primera parte, man Goku Freezer Versus Krilin y Gohan Y Vegeta Goku, ¿no? En plan de por muy buenos que sean Al final Goku Freezer es lo tocho, ¿no? Y creo que obviamente Al recibir una... Una respuesta negativa a ese respecto Que era lo lógico Pues ahora se quiere encurrar también Todo el tema de la parte número 2, ¿vale? Y las cositas, gente Eh... Son bastante... Bastante obvias, ¿no? En plan de... Yo personalmente me encantaría Pero sé que no va... Sé que no va a ocurrir, ¿vale? Me encantaría un Goku y Vegeta De... De la primera parte De Dragon Ball, ¿no? En plan... Los típicos, ¿no? El Goku Kaioken Y Vegeta Mono Me encantaría tener eso Como... Como dual... O sea, no como dual Dokkan Fest Pero como banner legendario En plan de... Sé que... Mucha gente diría De que a lo mejor No como banner legendario Porque son merecedores De un Dokkan Fest No os equivocáis En plan, tenéis toda la razón Tanto Goku Kaioken Como Vegeta Mono Bajo mi punto de vista Creo que son merecedores De Dokkan Fest ¿Qué pasa? Que si... Nos traen un Goku y Vegeta Eh... De Dokkan Fest De... En plan de LR De Dokkan Fest, ¿vale? Eh... Hay una movida Que a mí personalmente Sí que me deja Un poco descolocado ¿Vale? Y es que Si tenemos Un... Imaginaos, ¿vale? Un banner de Freezer O sea, de Freezer De Vegeta Mono Y de... Eh... Goku Kaioken De Dokkan Fest El secundario de este man Pues sería Nappa con los Cyberman Eso está... Creo... Claro Y luego aquí, gente Podríamos tener un Krilin en Kidama Podríamos tener otro Krilin y Gohan Que sería completamente innecesario Podríamos tener un Ten Shinhan Con todos los panas, ¿no? Los Z Fighters y demás Eh... Yo creo personalmente Que no... No habría tanto hype, ¿no? Al respecto No lo sé, eh Pregunto O sea, esto obviamente Ya estamos hablando un poquitín Eh... Si algo, de pronto, ¿no? En plan de... Yo personalmente creo que Por mucho que me encantaría Tener a estos personajes Como Dokkan Fest Creo que como banner legendario De una segunda parte De un aniversario De una segunda parte De... Eh... Los millones de descargas Y demás Eh... Estarían perfectos Bajo mi punto de vista Insisto, ¿eh? Más que nada porque Creo que Son personajes muy tochos Son personajes muy... ¿Sabéis, no? Muy... Muy representativos De lo que es Dragon Ball Y demás Eh... Los inicios de Dragon Ball Z Que prácticamente es lo mejor De Dragon Ball Z Eh... Son muy representativos En ese aspecto Pero... Eh... Creo que como celebración Como movidita así especial Se quedarían cortos Por el relleno, ¿eh? No por ellos mismos Porque yo creo que Estos personajes Podrían carrilear Una celebración gigatocha Pero... Creo que a lo mejor Se quedarían un poquito cortos Como relleno Por eso Los valoro Como personajes Que puedan llegar a venir En este banner legendario Y luego, gente Lo más obvio Lo que... Lo que todo el mundo Está aquí queriendo Y pidiendo Que aquí también voy a tener Algo que decir al respecto ¿Vale? Es obviamente, chavales Eh... Es... Es obviamente, gente Pues todo el tema De... Eh... Sin Shenron Con Broly ¿Vale? Eh... Sabemos que el primer personaje Bueno, hemos tenido aquí un Broly ¿Vale? Hemos tenido un Broly nuevo Eh... Nos faltaría pues tener eso, ¿no? Si no es un Broly Super Saiyan Que ya existe Que espero y deseo que tengamos un Eza Pues que sea El otro, ¿no? Eh... Y luego con Sin Shenron Gente, yo tengo Varios... Varias cositas así Puntos negativos Para... Para el... Para el Omega Shenron ¿Vale? Eh... Entonces, eh... En este aniversario, gente Ya hemos tenido un Broly ¿Vale? Como también ya hemos tenido Un Sin Shenron ¿Vale? Ya los hemos tenido Ya los hemos tenido ¿Vale? Ok, o sea Simplemente Hay que contabilizarlos ¿Vale? ¿Qué pasa? Este Broly es Broly Tal cual Lo que no tenemos en el juego Es, eh... Bueno, lo que la gente está comentando En plan de Un Super Saiyan Broly Que espero y deseo que no Pero sí, por ejemplo Un Full Power Broly ¿Vale? Full Power Broly Como LR Standalone Yo creo que sería Cremísima ¿Vale? Creo que sería Increíblemente crema Me... Me parece también Un personaje bastante digno De Dokkan Fest La verdad No voy a engañar Yo... Personalmente A ver... Tampoco tiene por qué haber Diferencia, ¿no? Entre... O sea, me gustaría que fuese Dokkan Fest Porque sería mucho más fácil Comprarlo para todo el mundo O sea... El problema, ¿vale? Gente, este es el gran problema De los personajes De pie... De... De monedas... Eh... Amarillas ¿Vale? Y es que no se tira tanto A banners legendarios Como a banners Dokkan Fest Entonces... Que Broly Que es un personaje Increíblemente popular Sea un personaje De monedas amarillas ¿Vale? Haría que... Mmm... Bueno, se quedase La movida un poquito corta ¿No? En plan de... No todo el mundo Que le guste este personaje Lo tendría, ¿no? En plan de... Crearía esa necesidad Entre comillas De tirar a los banners legendarios Para poderlo conseguir ¿No? En plan... Es un poquito... La movidita está... Está ahí, ¿no? Pero personalmente Creo que tiene muchos puntos Para llevárselo Y luego el tema Del Omega Shenron ¿Vale? Aparte de que hemos tenido Un Eza de Omega Shenron Hemos tenido también Un Shin Shenron Sumoneable, ¿no? Yo creo que la idea De un Omega Shenron LR Sería, pues... Tener una transformación ¿No? Un Shin Shenron LR A Omega Shenron, ¿no? Un Active Skill Absorbe la Dragon Balls Se vuelve completamente loco Yo creo que eso es... Eh... Eso es súper necesario Ahora... Ahora otra cosita Es importante Con todo el tema De las... De las nuevas pasivas Gente de... De todo esto Os voy a enseñar por aquí Que es... Que es a lo que me refiero Eh... Con todas las moviditas estas De... Eh... ¿Dónde está? No está Ibrid Shayan Eh... A ver dónde está... Mmm... Mmm... Kamehá A lo mejor Creo que no tenía el Kamehá, ¿no? El LR nuevo No, no tiene Kamehá Pero bueno, aquí nos metemos Ibrid Shayan Rápido Estos... Estos personajes Ahora que estos personajes Gente Tienen la entradita ¿Vale? Tienen esa... Esa entradita, ¿no? Esa entradita especial, ¿no? En plan de Activa una animación Bla, 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 bla Omega Shenron como tal Omega Shenron LR Podría tener también una animación De comiéndose la Dragon Balls ¿No? En plan Para así No sacar un Shin Shenron Y sacar un Omega Shenron ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? En plan de No tendría por qué ser un personaje transformable Aunque creo que bajo mi punto de vista Estaríamos desperdiciando Pues una posible Joder, a un bastante tocho Bajo mi punto de vista La verdad Un Shin Shenron transformable Estaría muy, 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 muy guapo Pero si nos comemos ya de primeras Esa... Esa animación ¿Vale? Es como que nos ahorramos esa transformación Y demás No sé Yo estoy bastante liado Como... ¿Veis que mis ideas van Pin, 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 pin Van saltando Van volando Van tal, no sé qué No sé cuánto, ¿no? Entonces Quiero que me comentéis vosotros Gente ¿Qué es lo que queréis Que salgan En este banner legendario? Yo creo que tampoco Tampoco hay mucho donde elegir ¿Vale? Creo que La idea Es... O sale Omega Shenron Y Broly Full Power O bien sale Eh... Goku y Vegeta, ¿no? No sé qué otras cosas Podrían llegar a salir ¿Vale? Goku y Vegeta Bajo mi punto de vista Sería un banner legendario Muy guapo Pero sería un banner legendario Que desperdiciaría Entre muchísimas comillas Desperdiciaría Eh... Una celebración Muy, 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 muy potente Pero luego Eh... Broly Y Omega Shenron Pues que ya nos han sacado Bueno Omega Shenron Ha recibido Neza Sería literalmente Castigar Al que acaban de sacar Y... Como también Pues eh... Broly también Eh... No castigaríamos Broly La verdad es que no existe Ningún Broly Full Power Eso hay que... Full razón Pero eh... No sé Es que ya han sacado Un Broly Y un Shin Shenron ¿No? Entonces estoy un poquito Pues bastante, bastante confundido Así que sin más chavales Con esto lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que... Y deseo que vosotros Desde casa me digáis Qué es lo que a vosotros Os molaría ver En este... En esta parte 2 del aniversario Ya os digo El miércoles que viene Ya estaremos tirando Estoy intentando guardar Unas piedritas Me gustaría tirarle 400 500 Más o menos Así que... Eh... Ahora lo que toca Es trabajar Y sacarnos Eh... Piedritas y demás Así que sin más gente Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo de like Nos vemos gente En la siguiente Chao, chao ¡Ai!